La asambleísta Sandra Rueda encabezó una jornada de recolección de basura en el sector de las antenas en el Cantontena. Esta actividad se la realizó junto a varias organizaciones de jóvenes, con la finalidad de que este sector turístico luzca mejor. De conservemos y preservemos nuestra naturaleza. Es más, también estábamos como anticipándonos un poco a dar una imagen bonita, ¿no? Estamos en un sector que es turístico, que hay locales que vienen los turistas justamente en este feriado que ya se avecina, pero no está bien la imagen que se estaba dando la ciudad. Estamos haciendo esta campaña que más que nada en estos momentos en que los cambios climáticos, en que el cambio climático a nivel mundial nos va a afectar irreversiblemente. Es cuando más debemos hacer acciones que en algo conserven y preserven nuestro entorno, nuestra biodiversidad. Este tipo de acciones están acorde con iniciativas como el Proyecto de Ley Orgánica para el Combate y Adaptación al Cambio Climático, presentado por la asambleísta hace pocos días y que constituye su tercer proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional. Es un combate al cambio climático, a la afectación que viene, porque todo el tiempo decimos que siempre nos lamentamos y no nos anticipamos. Esto es para prever justamente estas acciones que van a venir, que lamentablemente la naturaleza tiene su tiempo y ella no puede, con ella mejor dicho no podemos. Así que este proyecto de ley tiene que ver muchísimo con la actividad que se está realizando esta mañana. Tratamos en esto de que existan en cuanto a tributos ciertas concesiones, en cuanto a quienes conservan la naturaleza, retribuciones. Y esto a nivel del gobierno central, a través de los gobiernos seccionales y por supuesto también fomentando estos convenios internacionales que son los que de cierta manera financian la conservación y la preservación. Que estemos conscientes de que solo conservando y manteniendo vamos a poder tener un futuro, no solo para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Con edición de Yoxi Chang, informó Hernán Barros, Noticias del Día.